Como en los viejos tiempos. Just like old times. Ahora veamos la pronunciación figurada. Just like old times. Just. Just like. Just like old. Just like old times. Good. One more time. Just. Just like. Just like old. Just like old times. Great. Entonces, ¿cómo se dice como en los viejos tiempos? Yes. Just like old times. ¿Y esto quiere decir? That's right. Como en los viejos tiempos. Bye, bye. See you next class. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!